Instrumente El Intocable Dj Loco por el pegar un disco Loco por el pegar un disco Loco por el pegar un disco Loco hace 5 años por sonarme, loco y sueño en la calle pegarme Loco por subirme una tarima y enseñarle, loco pa' que aprendan que es la calle y darles Loco por pegar un disco, no te aterres, loco mas vale que a mi te aferres Tranquilo o te doy con la R, loco loquísimo a ti que te importa, correte, come torta Oye, tu mujer es una gorra, estoy loco y sé que mi flow te borra, loco tengo la globa así que corra Estoy loco, loco clarísimo, loco y soy peligrosísimo, loco de mi estilo usted está aterraísimo Yo me vivo, comence, estupidísimo, loco y estoy en la onda, pisando la calle con pisos Jordan Loco por pegar un disco, loco por pegar un disco, loco Yo estoy loco, loquísimo, yo estoy adelantando y usted está atrasadísimo Yo estoy loco, así soy yo, soy más poderoso y más fuerte que Robocopo Se vino de un deservicio, se cayó y se mató Yo soy crazy y no me pueden ver, de ese es el servicio fui yo que lo tiré Yo soy tan crazy que tengo el cuerpo al revés Yo soy loco, yo soy crazy, mandando a muchas llamas pero me verdad es Y mandándole mis saludos al balzando el break Y me dicen a mí el loco, pues me dicen el demente porque yo sigo defente Y un árbol que hay arriba se lo traga mi corriente Y si te la vas de loco pues te dejo, estoy ropa bajo un puente Yo estoy loco, loco de primero, ustedes están de cero Yo tengo mi clase aunque no tenga dinero Todos son payasos, todos son gorreros Y velan el trago como lo vela Homero Making music so good The boss in the L Da U R Nos han dado de cuenta que estamos loquís Demasiado de loco Zona Pacifica Punto Neck The New Big Family JDS Quero J Flow Aprendan de nosotros Mi paisano